No sé si viste, pero la semana pasada salió esta noticia en los medios. Dejó cientos de dólares a la vista y el perro se los comió. De solo mirarlos a los dólares esos cientos de dólares perdidos. Claramente esta persona no se enteró que ya fue eso de dejar los dólares debajo del bolchón. Pero yo vine a contarte lo que sí está de moda hacer con los dólares. Coguiol, ahora podés hacer que tus dólares rindan más con la nueva cuenta remunerada en dólares. Y a ver, yo sé que vos estás esperando que te dé una super explicación de todo esto, pero te juro que es tan fácil y que ni siquiera necesito una explicación. Solo por abrir tu cuenta en YOL y depositar tus dólares ahí, ya generan intereses automáticamente. Dato no menor, abrir tu cuenta en YOL es completamente gratis. No tiene costos ni de apertura ni de mantenimiento. Tus dólares crecen sin que vos hagas nada. ¿Dónde lo viste? Toma bill. Este es una alternativa que recontra sirve para que no tengas tus dólares quietos en el banco y te generen una rentabilidad del 2% anual sin que hagas nada. Y la mejor parte es que si en algún momento los necesitas, solamente con un clic los podés volver a tu banco. Así que ya sabes, te ahorrás en dólares en vez de dejarlos debajo del colchón, con riesgo de que te lo coma un perro. O en la cuenta del banco, que no te genera nada. O en un plazo fijo en dólares, que da muy poquita rentabilidad y encima lo tenés al capital inmovilizado, lo transferí de tu cuenta de YOL y empezá a tener renta en dólares.